en cuidados intensivos de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora se encuentra a una mujer que fue quemada con gasolina por su pareja sentimental. De acuerdo a los familiares de la víctima, el verdugo supuestamente la maltarrataba. Nuestra periodista Albania Flores tiene la información. Quemaduras de segundo grado recibió Susana Santana Fabián de 27 años en distintas partes de su cuerpo, tras ser rociada con gasolina a manos del hombre que decía amarla y con quien procreó una niña que hoy cumple tres meses de nacida. El agresor, identificado como Robinson Amaury Javier Rincón, supuestamente cometió el crimen por celos. Parece que la sobrina mía habló con un amigo de infancia y él le molestó eso, parece que le puso celoso. Empezaron a discutir, cuando subieron para la casa la trancó, le dio golpe, le roció gasolina y la prendió. Y ya tú sabes, no fue hasta ayer que nos vinimos a dar cuenta porque la muchacha que la llevó al ley nos comunicó lo que había pasado. Los parientes de la víctima dijeron que el atacante la maltrataba. Hace unos cuantos meses atrás, él le puso la mano. Entonces nosotros la familia lo jalamos, hablamos con él. Se le dijo que no, que eso es abusivo, que no íbamos a tomar, me entiendes, porque la mamá de ese muchacho es una señora que uno le tiene una señora cristiana y eso. Y se habló con él y se le dijo, entonces mira lo que viene y hace. Ahora hace otra cosa peor, no dale gol, pero qué mala. Vecinos de la pareja en el sector Los Mameyes están consternados por esta tragedia. Ay, nosotros nos sentimos mal porque uno no quiere que a un vecino le pase nada malo. Tras cometer el hecho en esta vivienda donde la pareja convivía, el agresor emprendió la huida y hasta el momento se desconoce su paradero. El baño afro.